¡Muy buenas tardes! Como todos, este juego lo teníamos que ganar para poder igualarnos a la serie Como en los shows anteriores no di todo de mí en este Me pude desempeñar y seguir defendiendo y haciendo lo que les gusta a las demás Tú con apenas 16 años de edad, Georgina, cuéntanos el nivel de emoción y el nivel de presión que has tenido en esta semifinal Bueno, a lo primero tenía miedo de tirar la pelota y las veteranas me ayudaron, me dijeron que no tenga miedo Que me desempeñe en el juego y que las guíes atrás de ellas, ya que son veteranas ¿Qué has podido aprender de jugadoras como Monsac y también de Colas, la cubana? Jugadoras que son probadas ya en este baloncesto femenino Bueno, he aprendido que siempre tenemos que respetarnos cada una Y guiar los pasos que son más grandes para poder llegar a ser igual que ella o más Ahora hay un último partido en La Vega, este viernes Cuéntanos cómo te vas a preparar física y mentalmente para un juego que debe ser bastante difícil Bueno, me voy a preparar bien, a defender mucho Que sé que allá hay que dar el todo por el todo para poder seguir la serie No te hemos visto durante el torneo así, atacando el aro constantemente Hoy lo vimos, siempre hemos visto que tu fuerte es la defensa ¿Es algo que tú te has planteado o es el dirigente que te manda exclusivamente a defender a la jugadora más ofensiva del equipo contrario? Desde pequeña siempre me ha gustado la defensa Y como el dirigente me ha puesto a defender a la contraria Por último, Georgina, ¿cuáles son tus aspiraciones en el baloncesto? Bueno, llegar a una selección, ser mejor jugadora y aprender de las veteranas Georgina, una palabra de aliento para toda la fanaticada de Huachupita Toda la fanaticada que sigue el baloncesto femenino Que nos sigan viendo, que nos lleven de lo que hay en el barrio a sacar todo por el todo por Huachupita Ahí estuvimos conversando con Georgina Méndez, jugadora de las Águilas de Huachupita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!